Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com Comentando como comenzamos la semana, de momento tranquilidad, aunque en los primeros instantes de la sesión de hoy Ha habido cierto nervio con idas y venidas en el IBEX 35 en cuestión de 1 o 2 minutos, 70, 80, 90 puntos Hemos llegado a caer a la zona 9.800 y de ahí de momento estamos recuperando A continuación, un gráfico, IBEX 35, de momento el escenario positivo sería el que manejaríamos Para el más corto plazo, ojo, IBEX 35, estaríamos vigilando niveles, línea con los análisis conforme vamos comentando En costarof.com, zona de 9.800, mientras no se perfore los 9.800 a la baja Habría que ser optimistas y pensar que podemos ir en busca a la zona alta que marcamos Estamos hablando de una zona de 10.300, 10.400 para los próximos días Para el más corto plazo, estamos moviendo ahora el máximo del día, 9.950 La zona 10.020 resulta importante a recuperar De manera que para el muy corto plazo, ya saben, 10.020 por arriba, 9.800 por abajo En caso de perforar los 9.800 por abajo, ya saben, se podrían empezar a disparar nuevamente Máquinas vendedoras intentando meter presión en el mercado Más cosas, los Bluetooth, que hace días que no los vemos Tienen en pantalla Referencias claras a tener en cuenta En caso de producirse esa recuperación que estamos comentando Por arriba, Telefónica no habría inconveniente para ir a la zona de 11.50, 11.70 Hay que comentar que en Telefónica cierres diarios por encima de 11.10, en principio darían cierta tranquilidad Un cierre por debajo sería peligroso, en estos momentos moviendo en torno a 11.10 Banco Santander, recordad que hoy tenemos pago de dividendo Con lo cual hay cotizando unos derechos Los derechos que estarían en torno a 0.14 más 6.87 que cotiza ahora Estaría como recuperando los 7 euros de la semana pasada Por arriba, la zona en estos momentos que debería de intentar ir sería 7.705 Por encima de 7.05 tendría nueva figura de vuelta y seguiría con recuperaciones Por debajo, en principio, poco que decir Las directrices serían las que mandan Y sobre Resol, los niveles actuales 16.80 Tendría capacidad para tener una recuperación hasta 17.50 Sobre Resol también comentar, igual que comentamos sobre otros muchos valores Pueden ver en el gráfico que ha sido uno de los valores que también más ha sufrido la semana pasada Pero es que los comentamos, recomendar un Resol la semana pasada, la anterior Estas últimas semanas En 19.50 casi 20 euros que estaba Que eran máximos históricos Ahí es donde está el riesgo, señores Ahí es donde está Que cuando se ven nervios en el mercado y caen Resol llegó a caer la semana pasada hasta los 16 De manera que evidentemente no es lo mismo comprar un Resol a 19.50 que a 16 En las caídas es, ya saben, donde uno se tiene que fijar y se tiene que mojar Por último, hemos hecho varios comentarios este fin de semana En Twitter sobre todo, respecto a medios de comunicación Y noticias que nos están machacando día tras día Hay un ejemplo, un ejemplo que vimos el sábado, el jueves, el martes Varios días de la semana pasada Un medio de comunicación digital, que no vamos a citar el nombre Porque encima no vamos a hacer publicidad Pero es vergonzoso, seguramente muchos lo saben Sacó durante la semana pasada varias noticias sobre fomento Fomento de construcciones Que esos dos bancos a los cuales le debían pasta y tenían que refinanciar Les habían denegado la refinanciación a la dueña, la mayor accionista de fomento Que tiene más de un 50% la señora Coplovis Y que evidentemente iba a entrar en quiebra Y que las negociaciones habían ido por mal cauce Hay que recordar que llevan un año de negociaciones Eso fue el martes, miércoles La cotización, vamos a ver que hizo la cotización esos días La cotización de fomento hemos marcado cuando salieron Porque salieron dos artículos machacando, diciendo mentiras Cuidado, porque si se machaca pero se dice la verdad No hay nada que objetar Pero cuando alguien se inventa las cosas porque dice No, es que me lo ha dicho Dimes, directes, un rumor La cotización llegó a caer a 13, 12 y medio La zona que marcamos en naranja Evidentemente es un medio de comunicación que tiene mucha tirada Inversores lo leen Hubo muchos inversores porque recibimos correos preguntando Que qué hacer Que vendieron esos días Yo lo único que decía Yo en 13 por debajo compro La recomendación es compradora Decían, es que el artículo que han salido Decían, no sé Y de golpe y porrazo El sábado volvieron a sacar otro artículo Diciendo que Por arte de magia Se había firmado esa refinanciación Que la señora Coplovis Había llegado a un acuerdo con esos dos bancos En el último momento Y digo yo Una financiación, refinanciación De mil millones de euros O sea, poca cosa Se hace de un día para otro O sea, como que Lo que han hecho durante todo el año Ha sido estar ahí Pegándose leches Hombre, yo creo que hay que ser más serios Que hay que ser más serios Y si este personaje que escribía el artículo Que decía el miércoles Que se había ido todo al traste Y no se iba a refinanciar El sábado simplemente dijo Que se había refinanciado Y no fue capaz de decir Bueno, pues me he equivocado Con los artículos anteriores O no, no, dice No, no, en el último momento Yo no me creo eso Yo no me creo eso Y lo que sí me creo Es que siguen estando pagados Por hacer artículos mal intencionados Y para hacer dolor Y ahí tienen Fomento hoy está ya rondando los 15 euros El que vendió ahí abajo Ahora que hace Ir a pedir Lo que hemos dicho antes Al maestro Armero Explicaciones Esto pasa en Estados Unidos Que un medio de comunicación Saca noticias Como estas Y posiblemente Tendría que tener Mucho cuidado Porque explicaciones Le van a pedir Aquí en España pasa Las cosas se inventan Cada uno publica Lo que le da la gana Si hace daño A una empresa Da igual Nadie se retracta Con lo cual Es increíble De manera Señores Sigan leyendo noticias Malas Sigan leyendo noticias Que se están publicando Día a día Sobre empresas Cotizadas Que están haciendo En muchos momentos Determinados Mucho daño Y los inversores Que se crean Todo eso Que vayan actuando En base a lo que les cuentan Y luego Se pregunten Por qué sube De manera que Sin más IBEX 35 En estos momentos Lo dejamos 9.920 Juan Carlos Costa Desde costalos.com Subtitulado por Jnkoil